La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Edinson de Jesús Navarro, señalado de agredir con arma blanca y a golpes a su ex compañera sentimental, Rosa María Jiménez. Todo eso ocurrido en el barrio 5 de diciembre del municipio de Agustín, Codazzi. En las últimas horas fue capturado en flagrancia un hombre identificado como Edinson de Jesús Navarro, quien al parecer agredía al momento de los hechos a su expareja sentimental, Rosa María Jiménez Urbaez, con un cuchillo dejándole heridas en varias partes del cuerpo. Este suceso tuvo lugar en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi, donde el supuesto agresor y la víctima habían terminado una relación, la cual al negarse a volver dicho sujeto decidió tomar acciones violentas contra su expareja. Vecinos y testigos de dicho sector realizaron llamadas a las autoridades, quienes arribaron a la vivienda dando la captura del sindicado y posteriormente dejándolo a orden de un juez que le dictó medida intramural. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.